¿Qué es la vida llena de amor? Decía James Wright en una de las canciones de la primera película que veíamos, esa cosa llamada Amor. ¿Pero cómo? No solamente cómo lo buscamos, sino qué hacemos cuando lo obtenemos, porque no tenemos referencias, no tenemos modelos, de qué significa y sobre todo de qué implica amar a otra persona. Y además, Alfie, segunda pregunta, ¿qué sentido tiene amar si resulta que puedo ser sustituido? Que era el gran problema de Alfie. En una sociedad de masas donde la persona cuenta más bien poco, donde puede ser sustituido, ya no solo en tu trabajo, sino incluso en tu familia, aquella escena en la que Alfie contándole a su amigo casado, que el tío no cree que vaya a ser sustituido, pero de pronto él se lo cuenta de una manera que puede pasar, que podría pasar que eso sucediera. Todos buscamos una vida llena de amor, pero ¿cómo? No tenemos referencias, no sabemos qué sentido tiene amar si puedo ser sustituido. Y además, ¿para qué, por qué o cómo aprender a amar en una sociedad con miedo al otro? Que era el tema de la última película. Una sociedad en donde cada sujeto, además, y esto era un punto importante, configura su experiencia desde parámetros cinematográficos. ¿Recordáis que el cine de Caché, perdón, el cine de Haneke, buscaba esto? Hablarle a un espectador, nosotros, hola, bienvenidos, hablarle a un espectador que ya configura su modo de pensar y de vivir y de esperar cosas de un modo visual. Este es un tema, siempre lo traigo a colación para conectar con la última película, es un tema muy actual. ¿Sabéis que Gilles Lipovetsky con John Serroy hace un par de años escribió un libro que además luego hicieron una exposición en la que estuve con mi familia que se llama Pantalla Global. Es muy interesante lo que cuenta Lipovetsky ahí, porque te hace un recorrido desde el surgimiento de las pantallas hasta los móviles de hoy. Entonces, por ejemplo, hablan de la proliferación de pantallas como un rasgo de nuestra cultura. El siglo XX inventó la pantalla que en el XXI, fijaros, es omnipresente, multiforme, planetaria y multimediática. Eso es una manera de resumir en una frase la evolución de la pantalla. Pero es que hay más. Lipovetsky, una cosa que hace muy bien en el libro, y también lo hacían los organizadores de la exposición, es que te hablaban de cómo no es cualquier pantalla, la pantalla que nosotros consumimos y vemos, es una pantalla cinematográfica. Decía Lipovetsky en el libro y en la exposición, dice, el poder del espíritu del cine impone a las pantallas la lógica de lo espectacular y del entretenimiento. Por ejemplo, y ese ejemplo os lo ponía yo, mirad lo que hace la televisión con el espectáculo deportivo y con los reportajes, centrándose en lo humano y lo íntimo, la emoción y la compasión. O miremos también los spots publicitarios que buscan conmover y hacer soñar. Pero también la moda, el lujo, la arquitectura, todo se contagia de la lógica, del poder del espíritu del cine. Y dice Lipovetsky, y esto es importante, dice, el cine no se ha limitado a alimentar el imaginario de los hombres. Ha conformado su manera de ser, de querer, de sentir, de comportarse y de vestirse. En definitiva, de vivir. Por eso, claro, visto así las cosas, por eso el cine de Haneke busca romperte el sake. Claro, esto es importante porque, de alguna manera, Haneke nos pasa el balón para una idea muy potente que ya hemos empezado a ver o estamos intuyendo en estas películas. Y es que necesitamos redescubrir un modo nuevo de vivir. Por ejemplo, necesitamos, ya que no tenemos referentes ni modelos, a lo mejor es que necesitamos inventarlos. A lo mejor es que necesitamos aprender de la experiencia, no de lo que nos dicen, de nuestra propia experiencia. Incluso, decía alguien al final de la última sesión, es que a lo mejor habría que pensar incluso en un nuevo lenguaje, ya que el lenguaje que usamos no nos comunica, que era lo que se veía muy bien en código desconocido, es que a lo mejor hay que pensar en la posibilidad de otro lenguaje, como se veía en aquella última imagen de ese niño sordo-mudo que no sabes bien lo que está diciendo, pero te está comunicando algo. Pero es que hay más. Descubrir nuevos modelos, aprender de la experiencia, aprender sobre todo, eso también se ve muy bien en Alfie, a llenar el yo con algo más que vino, lujo, y con personas de usar y tirar. Aquí. Aquí es cuando ya empezamos a centrar el tiro con el tema de este ciclo. Porque, claro, ¿a qué me vinculo? Pues quizá a una historia, quizá a una pertenencia a un lugar, a una pertenencia a alguien. Estas son las cosas que Alfie no ve, no ve y la película no lo dice, pero tú intuyes. Aquella iglesia con ese bautizo, aquella historia, ese contexto en código desconocido, que tú solo lo conoces en la medida en que ames. Porque, claro, ¿qué significa amar? Es que otra vez, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué significa? Pues lo que muestran muy bien las películas que llevamos viendo, y sobre todo lo que se va a mover muy bien aquí, es que hay un primer aspecto del amor que tiene que ver con la transgresión. Esto, Eva Iyuz, la socióloga de la cual os leía un texto al inicio de Alfie, esto lo ha visto genial, porque dice Eva Iyuz en el libro del consumo de la utopía romántica, que dice, claro, el amor como transgresión, ciertamente es una transgresión del orden moral y jurídico. Ella lo está pensando en términos sociológicos. Desafía el parentesco, en la medida en que eliges a alguien que no tiene por qué ser de la familia. Desafía el intercambio de riqueza y abre la posibilidad de un orden social alternativo, promete y exige un mundo mejor. Esto es importante. Una de las cosas que os comentaba en las últimas sesiones es la relación del amor con el tiempo. Claro, en código desconocido es el amor en presente. Un presente donde no hay amor. Pero es que el amor de pareja te abre la posibilidad de un futuro. Es el amor en futuro, que es uno de los puntos que también veremos en la última sesión. La exploración de posibilidades. Pero ojo, y ya con esto cerramos la introducción, se trata de transgredir, pero es transgredir por una convicción. No se trata de, el amor no lleva necesariamente a romper, sino más bien a ampliar horizontes en pos de una autenticidad mayor. Esto es, digo, cuando esto pasa, cuando esto, si os ha pasado, cuando esto pasa, es un signo inequívoca, hay un amor auténtico. Cuando te hace a ti ser más auténtico, que no significa ser más yo, como veíamos en Alfie, sino verdaderamente auténtico, mejor persona. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la historia de una joven de pueblo, analfabeta, pero incansable, verdaderamente incansable en su empeño por conquistar a su hombre y sobre todo por conquistarlo desde lo más cotidiano de lo cotidiano de lo cotidiano. Es una historia muy sencilla, basada en una novela, como casi siempre en el cine de Zanji Mou, muy apegada a las tradiciones. Una de las grandes cosas que ha hecho Zanji Mou en su cine es esto, hablar de las tradiciones chinas ancestrales. Y es una película contada en presente y en pasado. Lo vais a ver en los colores que usa y sobre todo es una película muy emocionante. Espero que os emocione y vamos. Gracias.